Hola amigos, soy Durasca y bailo Danzol. Mi talento especial es que puedo decir la tabla de multiplicar del 8 mientras bailo Danzol. ¿Qué? ¿No me creen? Observen y aprendan como lo hago. 8x1, 8 8x2, 16 8x3, 24 8x4, 32 8x5, 40 8x6, 48 8x7, 56 8x8, 64 8x9, 72 8x10, 80 8x1, 8 8x2, 16 8x3, 24 8x4, 32 8x5, 40 8x6, 48 8x7, 56 8x8, 64 8x9, 72 8x10, 80 Ahora siguen mis pasos e impéntalo. 8x1, 8 8x1, 8 8x2, 16 8x3, 24 8x4, 32 8x5, 40 8x6, 48 8x7, 56 8x8, 64 8x9, 72 8x10, 80 Y ahora vamos más rápido. Es tu turno de seguir el reto y decir la respuesta correcta. 8x1, 8x1, 8x2, 8x3, 8x4, 8x5, 8x6, 8x7, 8x8, 8x9, 8x10, 80 Y ahora vamos más rápido. 8x3, 8x1, 8x4, 8x7, 8x1, 8x2, 8x14, 8x10, 80 8x1, 8x9, 8x10, 80 8x4, 8x5, 8x6, 8x7, 8x8, 8x9, 8x10, y esa fue la tabla del 8. ¡Lo lograste! Deberías seguir practicando para volverte todo un experto. Dale click al radio para repetir. ¡Suscríbete al canal!